La ruta del Gran Fondo en sí, comienza en el San Juan Mall, pero lo que vamos a hacer es, vamos a evitar lo del San Juan Mall, porque esto es plano. Vamos a empezar a hacer la escala y la ruta desde Juliaburgo. ¿Tú vas a estar en el circuito Juliaburgo? ¿En Carolina? Sí. Y ahí empiezas a rodar hacia el puente de Caruana. Para la central. En la 1.85 empezamos a subir hasta Junco. En Junco hacemos una derecha y salimos en esta, la 1.89. ¿Puedo explicarle? Por el hipódromo, arriba me llevo. El hipódromo. Entonces aquí la 1.81, Hacienda Muñoz. Continuamos pasando de Hacienda Muñoz, pasamos por el centro del pueblo de San Lorenzo. Ahí tiene la 9.16 y la... y la 99.12. Empezamos a escalar. Salimos de ahí a la 1.83 en Caguas, cogemos esta misma carretera de la 1.89. Continuamos a Junco y empezamos a escalar. Hasta llegar al San Juan Mall o hasta Juliaburgo si sale de Juliaburgo. Sí, la misma ruta. La misma ruta. Entonces cogemos la práctica y la cogemos en pedazos. Tres pedazos. En el pedazo ya lo hicimos. Es un recap. En el pedazo, ahí nos puede traer escorta. En la 1.85. Es imposible. Tú cogele y dice la escorta. Mira, me espera en tal punto. Y tú sigues rodando porque los carros están... Eso es bien transitable. Es pequeña. No hay espacio. El espacio que hay, hay una caída de dos pulgadas. Va a tener serios problemas. Y no la van a arreglar. No va a dar tiempo para arreglarla. Así que eviten las escorta. Ya que paro el carro y hay problemas. Me espera en algún sitio. Lo que vamos a hacer hoy es un recap. No es una carrera fuerte. El que se quiera parar avisa, se para, analiza lo que va a analizar, descansa y nos montamos de nuevo. Este es el recap número 2 que yo puse en Facebook. Mañana voy a hacer el recap número 3 que es cortita. O sea, estos son 40 kilómetros. Pero son un poquito picantes. Mañana hacemos una cortita y la hace dos vueltas. Ya la semana que viene, empezamos a trabajar en equipo. Quiero que piensen en equipo. No piensen en individual. Ok, porque los que vienen aquí internacionalmente, vienen en equipo. Y no te los vas a ganar. Trabajan en equipo. Un sudo equipo. Puede ser tú, tú, tú y tú. Vamos a trabajar juntos. O pueden registrar el equipo. Es decir, mira, nos vamos a llamar los de curavo. Si trabajan en equipo. El equipo tiene su posición de llegada. Y los individuos también tienen su posición de llegada. Si nosotros cuatro corremos y llegamos número 20, al yo tener mayor edad, yo puedo ser número uno en mi categoría. Lo que estás buscando es el 20 por ciento de tu categoría. Si damos nosotros un 5, y ella va. Y ella va en el grupo. Ella coopera de vez en cuando, por lo otro tiempo. Nosotros lo más fuerte. Cuando ella llega a la meta, ella es número uno en la semina. Y en la categoría de su edad. Por eso es que trabajar en equipo tiene que hacerlo. Ok, ¿qué pasó? Ustedes van a ganar a mí por andar con este grupo de ciclistas profesionales. Estos son los duros. Amateur. Amateur. Estamos aquí para vacilar. Estamos para gozar. Los duros del ciclismo. Estos son los duros del ciclismo. Si ustedes ruedan en eliste, con eliste, contra eliste, dos minutos que te pares, te sacan un kilómetro. Por lo tanto, si vas a tomar agua, hidratación o gel, elimínate a no más de dos minutos. Si eres categoría A y B, tres minutos te sacan un kilómetro. Ok. Si estás en la cuesta, cuatro minutos es un kilómetro. No trates de cerrar la brecha en la cuesta. Mantente que tienes tiempo y distancia para entonces cerrar esa brecha. Si te metes en un grupo, métete en un grupo que sea un poquito mejor que tú y más rápido que tú y mantente en rueda. Que ellos te van a llevar. Coopera con ellos porque si no te sacan. Hidratación, limitar la hidratación a dos minutos. Los pinchazos a tres minutos. Un grimo. Un grimo. Un grimo. Un grimo. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Puedes descansar y recuperar en la subida? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Paro aquí! ¡Cuidado! ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Quién malo aquí? ¡Malo, malo! ¡Déjalo pasar a la izquierda! ¡Déjalo pasar! ¡A la izquierda, atención! ¡Déjalo pasar! ¡Déjalo pasar! ¡Otro va! ¡Otro va bien! ¡Déjalo pasar! ¡A la izquierda, atención! ¡Suscríbete! ¡Muyo! ¡Cuidado a qué! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Pasa ya la entrada! Está cerrado ¡Débora! ¡Tiene algo mecánico en la bicicleta! ¡Claro! 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 Ella sería la segunda tu esposa sería la primera porque ella sería la siguiente y yo soy la descender ¡Escaladora! 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 ¡Debora baja! En ese caso trabajan juntas tú la llevas a ella arriba entonces ella te baja el problema con las bajadas es que son bien peligrosas y técnicas y tienes que mantener más distancia porque no vas a tener ventaja de taparte del viento ahí no hay ventaja y lo que hay ventaja es mantenerte con ella ¿ok? entonces vamos a practicar eso ¿ok? pero es difícil para mí soy un experimentador así que me gusta la velocidad me encanta la velocidad me encanta la velocidad así que me salgo me salgo así que me salgo y tengo que recordar que estoy con la equipo pero ya sabes vamos adelante me encanta la velocidad no en ese caso contra el reloj cuando lleguen al plano deje que ella lo lleve acá en el caso de Junco cuando lleguen a la parte de abajo de Junco no en el día del evento o en práctica cuando lleguen a la parte de abajo de Junco ella va a estar al frente porque ella desciende bien entonces ella lo que va a hacer es poco a poco aguantar esperar que ustedes lleguen entonces de ahí a la 1.81 en Gurabo ella le da porque ella es un un contrarrelojista entonces ella se queda al frente 4, 5, 6, 10 minutos ahí, 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 ahí cuando lleguen allá como ella es la escaladora entonces ella empieza a jalar el equipo entonces tú lo que hace es que te metes en el tempo de ella y al tú concentrarte en el tempo de ella subes las puertas sin darte cuenta si te pones a mirar la puesta si te pones a mirar la puesta si te pones a mirar la puesta si eso hay que practicarlo ve donde ibeis donde va ya el evento sigue practicando tienes que montarte para que ella te haga si, exacto y entonces ese tempo tú no mira no mira las puestas no mire las puestas si las mira ella no va a desaparecer para que mirarla tú vas a mirarla hacia abajo los pies de él o el pedaleo de él y tú vas a sincronizarte con él y va a caer en tempo cuando menos lo espere están ya en la cima ok esas cosas las practicamos seguimos? si claro que si ok vámonos si no no se vea si se se vea en ¡Gracias! Carro Carro aquí, cuidado Malo, hoyo Hoyo aquí Hoyo aquí Síguele, síguele, síguele Papá Vehículo a la derecha aquí Derecha 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 Alcaldía Seguimos Seguimos Derecha 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 ¡Suscríbete! ¡Vos estamos creando! ¡Vo a ver! ¡Vos este! ¡Vos seleccorre! ¡Vos Warszawa al lado teatro! ¡Van! ¡cc Descición! ¡Vo a llegar a o baretas! ¡Carro! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!